Música Hey, bienvenidos a Traflutv Estamos aquí en un nuevo vídeo Muchas gracias por vuestro apoyo siempre Que siempre me lo dais Deja ahí tu like para seguir apoyando Vamos a hablar un vídeo en vez de noticias y tal Vamos a hablar de 5 colaboraciones Que están cuadradas Que están grabadas, que mucha gente ni siquiera sabe Que se han hecho Y que aún no han salido Y son colaboraciones Pero de las buenas Vamos con el vídeo Por cierto, antes de empezar me podéis seguir aquí Lo voy a hacer por aquí, tampoco le estoy dando mucho Bombo ni mucha promo en mi Traflutv Estoy subiendo contenido así de este estilo Recomendando artistas Recomendando canciones que quizás no conocéis Anunciando también las próximas entrevistas Voy a estar subiendo cositas muy interesantes Por si me queréis seguir Si no, pues nada, DavidOficial04- Vamos con el vídeo Anuel featuring Becky G Este es un tema que se anunció realmente ya hace un tiempo Este tema no es que sea nuevo Este tema realmente lleva grabado No sé si lleva dos años Si lleva un año Esto iba para el álbum de Becky G Que se llama Mala Santa De hecho, ella subió un tracklist Del álbum Y estaba en el track número 5 Se llama Romance Junto a Anuel Y cuando salió el álbum Pues no salió Salió otro tema en lugar de ese Y ese es un tema que evidentemente Estaba grabado Y estaba listo para salir Y nada Para el álbum Y mucha gente pensó Bueno, a lo mejor lo sacan después Y a día de hoy Es un featuring que a día de hoy Pues no ha salido Y me parece Increíble, ¿no? Creo que es una muy buena combinación Anuel no suele colaborar Con muchas chicas En el sentido de hacer un dúo Si lo ha hecho con Karol Jean Secreto Y culpables No Y algún tema más Pero no se le ve a lo mejor A Anuel featuring Nati Natasha A Anuel featuring Becky G Y en esta ocasión Sí Así que vamos a ver Si este tema sale Mike Towers featuring Daddy Yankee O al revés Lo estoy diciendo así Pero a lo mejor Sale como tema principal De Yankee y tal Este es un tema Que se ha grabado También hace bastante tiempo No es un featuring nuevo Lleva mucho tiempo grabado No es que lleve 3 años Pero un añito Añito y medio Sí que lleva El tema no ha salido El tema pertenece a Herdish Music Ya sabéis que ellos Sacan temitas de vez en cuando Con buenos juntos Buena música Realmente llevan años Haciéndolo Recuerdo así A Botebronto Ver Teir Anuel Breitiago Darell Nicky Jam Bubalu Más reciente Aloha Y este sería un tema Que tiene preparado Herdish Music Que es la combinación Entre Mike Towers Y Daddy Yankee Un featuring de los que Más se piden en el género En cuanto salga eso Puede ser brutal Deja un comentario Si lo esperas Brian Myers Junto a Eladio Carrion Dos artistas Que realmente Lo han estado Enfrentando Tampoco enfrentando De mala manera Sino incluso Simplemente De bueno Musicalmente Hablando De quien es el que Hace mejor trap De quien es el más duro Trapeando ahora mismo Sobre todo esto salió Después del estreno De airdrop No Porque Brian Myers Siempre que saca un trap Lo pega bastante Y por eso Más que nada Y Brian Myers Ha estado diciendo En alguna entrevista Que no tiene ningún problema Con Eladio Al revés Que le gusta mucho Su música Y Que ya han hablado Para hacer cositas Incluso Un EP Un proyecto Osea Que el junte De Brian Myers Y Eladio Carrion Lo vamos a tener Si así No se si se va a ciencia cierta A lo mejor Al día de hoy Pues se están empezando A grabar Incluso Tienen algún temita Alguna referencia Alguna cosita Así que Brian Myers Y Eladio Carrion Incluso No solo Que puede que saquen Un tema Sino un proyecto Juntos Y creo que sería Brutal Raúl Alejandro Y Jay Cortés En este tema Podemos hablar bastante Es un junte Que gente esperaba Porque los dos Han tenido El auge De su carrera Más o menos A la vez Desde hace dos añitos Para acá Muy exitosos Ahora mismo Los dos Rompiendo Los dos A la gente le gusta Pero nunca han tenido Un featuring Una colaboración Un temita Entre ellos Dos Hace meses Antes de que saliera Afrodisiaco Raúl subió una foto Con Jayco De que estaban Preparando un tema Bueno creo que No subió Jayco No se Pero que iban a preparar Un tema Para el álbum De Raúl Alejandro Que ya ha salido Que es Afrodisiaco Y en ese álbum Pues no ha salido Pero si que hay un tema Que es el track 4 Que no ha salido Se rumorea Que puede ser el tema Con Jay Cortés Sobre todo Porque fingieron Entre comillas O se supone Que fingieron Una guerra por Instagram Y se descubrió Que estaban hablando Mucho de Vamos a guayar Vamos a guayar Buscábamos en internet Vamos a guayar.com Y nos redirigía A la página De Raúl Alejandro Y eso fue una cosa Que puso Jay Cortés Entonces ese tema Sería El tema entre Raúl y Jay Cortés Supuestamente Vamos a guayar O guayar Más o menos Lo que pasa Que no han Se Pusieron el hype Aquí La gente hablando De eso Pero se han callado Están pasando los días Están pasando las semanas Y no han vuelto A decir nada Sobre el track 4 Ni se han vuelto A tirar Ni nada Así que este tema Entre Raúl Alejandro Y Jay Cortés Lo que sí está claro Es que está pendiente Parece ser que está grabado Y esperemos que salga Antes de que acabe el año Otro temita Que está guardado Por ahí Es el tema Entre Eladio Carrión Y Anuel Dos artistas Que realmente Se han estado apoyando Bastante indirecta Indirectamente No Pero se han estado Apoyando bastante Subió historia Anuel Escuchando un muso Eladio Carrión Anuel El otro día Subió Perdón Lo he dicho El revés Y Eladio Carrión Subió una historia Escuchando los de siempre Creo que fue anoche Anuel Escuchando mucho Kemba Walker Que si esto Si lo otro Se la dan Y Anuel dijo Perdón Eladio Carrión Que los estoy mezclando Eladio Carrión En un directo Dijo que tenía algo Ya montado con Anuel Y que cuando lo escuchen Que eso va a ser un palo ¿Sabe? Que no es un tema normalito O sea que creo que es uno De los featuring Que mucha gente espera Pero es igual que El de Eladio Brian Mayer Porque mucho trap Anuel viene ahora Con mucho trap Ahora parece ser Por el álbum que viene Y eso El tema los de siempre Un trap Y el tema entre Anuel Y Eladio Carrión Pues ya está listo Entiendo que no va a salir pronto No creo que salga En una, dos, tres, cuatro Ni cinco semanas A lo mejor a partir de cinco semanas Podemos hablar ¿No? No sé que lo va a sacar No sé si quizás Incluso lo añadan Para el álbum de Anuel Quién sabe Creo que no O lo saque Eladio Carrión Creo que sería una muy buena opción Que saque un sencillo ¿No? Eladio featuring Anuel Con vídeo y todo Impulsaría mucho más La carrera del lado de Carrión Y creo que es un featuring Que casi todo el mundo Está esperando Bueno gente Me gustaría que comentaras Cual de los cinco featuring Cinco colaboraciones Que he comentado Esperáis más Me lo dejáis en los comentarios Apoyáis con un like Y nos vemos muy pronto Con más vídeos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!